Música Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, bueno, acá estamos en la presencia de Marcos Pereira que estuvo viajando la semana pasada al CART, la verdad que con muy buenas noticias. Bueno, como hemos ya publicado en la página de la Municipalidad, Marcos va a estar formando parte del equipo de velocidad de resistencia de Guillermo Charavillo, así que estamos muy contentos por ese loro, obviamente que tiene las cualidades, tiene todas las condiciones dadas para poder formar parte del equipo, así que desde todo de San Javier estamos muy contentos de que Marcos nos pueda representar de esta forma. También un agradecimiento para Pablo Maldonado que se encuentra en el CART trabajando, que nos consiguió también para que Marcos pueda viajar, 50% de descuento en lo que es el viaje con el Paraná Medio. Así que Marcos también va a tener la posibilidad de viajar dos veces por semana para el entrenamiento de lo que va a ser en el CART, en el Centro de Alto Rendimiento de la provincia, que la verdad que, bueno, que tiene todas las condiciones para que pueda entrenar como corresponde, tanto como nutricionista, tiene quinesiólogo, tiene absolutamente todo para que lo controlen. ¿Él pasó los estudios médicos correspondientes? Claro, tal cual. Primero se le hicieron tres estudios previos a él para ver cómo estaba. Se le hizo primero un examen de lo que es quinesiológico, de nutrición, que le preguntaron cómo era su alimentación diaria, hicieron pruebas de pista, y también, bueno, le midieron todo lo que fueron, todas las articulaciones, la fuerza que tienen las piernas, le midieron los huesos, la distancia, los pesos, la grasa en el cuerpo que tenía y demás, para ver si realmente está en condiciones de ser fondista. Y por suerte dio todo ok, por eso mismo Guillermo se interesó en él para que pueda formar parte del equipo. Bueno, Marco, contanos sobre esta experiencia, ¿no?, de correr aquí en San Javier, libre, y bueno, y ahora pasar a ser, se puede decir, hasta dentro de un grupo de profesionales. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de esto que jamás pensé poder hacer. Y, bueno... Llegaste allá e hiciste los estudios correspondientes. ¿Cómo fueron esos trámites? Y sí, llegamos y me hicieron un estudio donde empezaron a medirme cada parte del cuerpo para saber la medida exacta de todo, de brazos, muñecas, manos, de todos lados. Me hicieron un examen de nutrición, en la que estuve bastante flojo, y me hicieron correr en la pista, sí. Y allí te dieron que estás apto para ser atleta del centro de alto rendimiento. Me hicieron, me dieron el alto y ahora puedo entrenar en la pista. Bueno, y de allí en más, ¿cuáles fueron los pasos a seguir? ¿En el tema físico, en el tema de comida y lo que es en la pista? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿De qué más? En la pista, ¿vas a practicar, a correr semanalmente o no? Sí. En la pista voy a ver si tengo la posibilidad de ir dos veces por semana para entrenar con Charaviglio, que es un entrenador que es reconocido. Y a ver si subimos más y seguimos más adelante para ver hasta dónde llegamos. En cuanto a la preparación aquí en San Javier, ¿qué es lo que tenés que hacer, por ejemplo? Acá en San Javier, ¿tenés que practicar algo, trotar, hacer algún movimiento o no? Sí, acá tengo que hacer, tengo que entrenar por dos semanas, ya que en dos semanas llega Charaviglio al CAR. Y de ahí, para el entrenamiento que él me está pasando y que yo hago, voy a ir allá con más preparación, digamos. ¿Después también te dieron en cuanto a la alimentación? ¿Debe ser un régimen? Todavía no me han dado un plan de la alimentación. Pero sí, tengo que seguir uno. Bueno, ¿contento con todo esto? Sí, muy contento. ¿Has participado en algunas pruebas o no? ¿En competencias has estado o no? Sí, la semana pasada me fui a Reconquista, a correr un triatlón en posta. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue muy buena una experiencia, aunque salimos décimo segundo, pero fue una experiencia nueva. Cristian, ¿algo más sobre Marcos? ¿Quedó algo más? No, no, bueno, más que nada felicitarlo por el gran logro de él personal. La verdad que, bueno, vuelvo a repetir, estamos muy contentos por él y, bueno, que siga avanzando y por una carrera profesional para él también. Bien, en cuanto al torneo de fútbol infantil, ¿qué nos va a dar? Bien, con respecto al torneo infantil, si querés te puedo decirlo a los equipos que están participando. Se dieron en tres categorías. Tenemos categoría 2006-2007, los cuales están participando los siguientes equipos. Tenemos a Club Central, Barrio del Federal 2006, Los Pumitas A, Barrio del Federal 2007, Los Pumitas B y Los Caritas Sucia. Categoría 2008-2009, tenemos que están participando Los Pumitas, Central San Javier, Los Peque, Ferretería Don Cacho, El Verdecito. Y categoría 2010-2011, por su parte están participando Los Pumitas, Central San Javier, El Verdecito y Los Amiguitos. La verdad que, bueno, estamos muy contentos con la convocatoria del torneo. Aproximadamente 15 equipos se están participando. En el día de hoy también se va a estar realizando a partir de las 18 horas en el Boulevard. Otra jornada más. Hemos suspendido dos veces por cuestiones climáticas. Dos jueves seguidos tuvimos que suspender, porque, bueno, obviamente el tiempo no nos acompañó. Y tampoco podemos arriesgarnos que los chicos se estén mojando y demás. Y, bueno, obviamente el peligro que conlleva es estar jugando en el cemento con el piso húmedo. Así que, bueno, decidimos suspenderlo. Y hoy, por suerte, el tiempo acompaña, así que vamos a estar hoy otra nueva jornada. ¿Cómo es la participación del público en esto? La verdad que estamos muy conformes. La idea de un principio fue convocar a la familia, que se junte a la familia con los chicos, que los lleven, los acompañen. Y, bueno, el resultado fue positivo. Así que estoy muy contento. Bueno, agradecer a toda la gente que apoya a los chicos para que puedan hacer un deporte, que la verdad que es algo muy lindo. Y más que nada fue pensado para hacer algo recreativo y que los chicos, ahora que están de vacaciones, puedan tener un momento de distracción y que puedan estar todos juntos. Y, obviamente, también hacer nuevas amistades, porque se dan conociendo diferentes barrios y eso está muy lindo también. ¿Te ha sorprendido por allí el nivel que tienen algunos chicos o no? Algunos sí, porque, bueno, pasa que algunos delegados de electroesténicos vos los ves que son, que preguntan, che, ¿aquel chico que catería es? Y demás, porque por ahí tiene la misma edad, pero tenés uno que mide, por decir, un metro veinte, otro uno metro cincuenta. Entonces sí que hay mucha diferencia. Y quizá el más chiquitito juega mucho mejor que el más grande o viceversa. Pero sí, la verdad que muy buen nivel y, bueno, la verdad que, antes que nada, el respeto que tiene cada uno de los electroesténicos con los chicos y con cada uno de los delegados, la verdad que eso también para destacarlo, el comportamiento también. ¿Hay buenos talentos? Muy buenos talentos, sí, sí. Así que eso también para tenerlo en cuenta. Y con respecto a la pista de atletismo, ¿cuáles son las novedades que hay? Bien, estuvimos hablando por el tema de la pista de atletismo y, bueno, nosotros habíamos anunciado que se iba a inaugurar a principios de marzo. Ahora, cuando iniciaron las clases. Pero, obviamente, bueno, como todos sabemos por las condiciones climáticas y eso, está el aire libre y estar trabajando con tierra, una vez que la tierra se moja hay que esperar a que se seque para poder trabajarla. Así que, bueno, lamentablemente está un poco atrasado, quizás se demora un mes más, pero el proyecto está avanzando, va bien, o sea, está todo correcto. Lo único que se demoró fue por la lluvia, obviamente que todos sabemos que está lloviendo bastante seguido y eso complica la jornada de cada día para que se pueda continuar. ¿En qué etapa está? ¿En qué porcentaje está? Y estaba en un 68% más o menos lo que le habían dicho la última vez. Está bastante avanzado ya. La parte final, lo más rápido de todo, que son las colocaciones de lo más vistoso, a ver, más que nada, lo que más tiempo lleva es el trabajo de tierra. La compactación del terreno y demás, que eso ya tiene que quedar fijo. Después lo que es el resto, de lo que es la parte visil, se coloca en eso de lo que menos tiempo lleva. Por eso quizás ahora ven y siempre está un menos igual, pero una vez que pase esa etapa de la compactación de tierra que termine, en que el tiempo acompañe, lo trae mucho más rápido ya. Fue una producción de Gigacom.